Entonces el día de hoy vamos a hacer un omelete Entonces para el omelete lo que necesitamos son Yo voy a hacer un omelete de verduras Entonces necesitamos cebolla, cabezona picada Tomate picado, queso rallado, aquí hay dos huevos batidos Y un poco de leche Entonces a continuación Vamos a echar una cucharada De leche a los huevos Esto es para que queden cremositos, para que queden más Y lo batimos bien Entonces ya una vez queden bien batidos vamos a poner a calentar una sartén como esta Para primero fritar o freír la cebolla y el tomate Entonces para sofreír la cebolla y el tomate vamos a echar un chorrito de aceite y vamos a esperar que se caliente una vez se caliente vamos a poner a sofreír la cebolla y el tomate sin que se quemen y ya después continuamos haciendo el omelete Entonces ya freímos la cebolla y el tomate Entonces lo vamos a poner aquí para reservar Y ahora Y ahora Lavamos la Lavamos la sartén Y ahora Y ahora si entonces ya lavan la sartén La vamos a poner a calentar Le echamos un chorrito de aceite y vamos a hacer el omelete Entonces ya pusimos a calentar el aceite para hacer el omelete Entonces lo que vamos a hacer es vamos a echar el huevo Y vamos a poner el... vamos a bajar el fuego Ya hemos bajado el fuego ahora vamos a ver que esto se cocina Y vamos a poner el omelete Este es el de los verduras Y un poco de tu alimento y con esto ya tenemos listo el omelette listo el omelette